Por lo que tenemos en nuestra posición, Dani, felicidades por el título de la competición de la Copa de la categoría juvenil, subcampeonato de la categoría cadete, no se le puede pedir más y viendo un espectáculo de lucha esta noche aquí. Bueno, sabíamos que, bueno, buenas noches lo primero, sabíamos que en cadete Tijarafe es superior a nosotros, nosotros recordamos que el año pasado teníamos 11 niños, competíamos teniendo muchas dificultades, de hecho aprovecho públicamente para agradecer a Tijarafe en los momentos difíciles de nuestro club, dejándonos en su terrero, etc., además con Tono Castro a la cabeza, aprovecho ese momento, lo felicito por la categoría cadete, y bueno, y en juveniles pues yo creo que al final es verdad que es una lástima que Nacoro no haya llegado en su mejor momento, lo sabemos, pero, bueno, al final la lucha es así, el deporte es así, una vez se toca para uno, otra vez se toca para otro, y bueno, creo que al final, dentro de todo lo malo, ¿no?, lo bonito es que el Tijarafe se va contento, nosotros nos vamos contentos, ellos se llevan una, nosotros otra, y yo creo que es lo bonito del deporte, y quiere decir que las dos canteras han trabajado, yo creo que muy bien para estar aquí los dos. Oye, Dani, se llevan dos, una campeona tras su campeona, igual que el Tijarafe lo mismo, ¿no?, el pastel partido es la mitad para ambos lados. Somos amigos. Tono, felicidades por el trabajo, ¿no?, y qué pedir mejor que irse del Tijarafe que vas a descansar, y él no está haciendo un buen trabajo y llevándote dos títulos, el título cadete y su campeonato juvenil. Ante todo, felicitar a Altamanca por el título de juvenil, sí, yo lo he dicho toda la temporada, que tenemos una muy buena cantera y se demostró esta noche aquí. Los cadetes, juveniles, esto lo venimos trabajando desde hace muchos años, y aquí se están viendo los frutos, ¿no?, es decir, ¿qué le vamos a pedir a los chicos? Chapo, yo estoy muy orgulloso de ello, la afición que me dieron que hubo una preciosa lucha, se vio lucha por ambos bandos, y eso es lo más bonito, que saliera el público contento. Y otra cosa que voy a decir es que estoy orgulloso por ver el Camilo León lleno. No he visto en muchos meses atrás, en luchas de senior, un pabellón lleno como aquí esta noche. Porque sin duda hay calidad y clase, yo siempre lo he dicho en mis programas, lo he recalcado, aquí hay una base fuerte en La Palma, y hay que seguir apoyándolo, y la afición hoy ha venido a apoyar la lucha, ¿eh? Ahí lo vemos, que la afición lo que quiere es ver espectáculos, ver la cantera, que yo te digo, yo soy un enamorado de la cantera porque ves luchas que tú dices, muchachos, ¿cómo hicieron esta lucha? Y es porque los chicos se lo curran, y los chicos entrenan y salen al campo a darlo todo. Dani, no se le puede pedir más a esta lucha, ¿no? Un pabellón lleno, la gente disfrutando, dos aficiones cantando, alentando a sus luchadores, esto es lo bonito, ¿no? Yo no puedo decir otra cosa que darle las gracias también, como bien decía Tono, a nuestra gente. Yo pensé que, y también a la gente del Tijarafe, porque al final es lo bonito, ¿no? Incentiva a los dos equipos, ¿no? Y yo creo que si a los dos equipos nos llegan a decir a las 7 menos cuarto de la tarde, cuando estábamos aquí, que se iba a ver el pabellón como se vio, yo creo que ninguno de los dos lo decimos, de ninguna de las dos directivas, vino nuestra gente, vino la gente de Tijarafe, animaron, lo sintieron, lo vivieron, y para mí hay un detalle, y yo siempre digo yo lo mismo, yo no sé de lucha, yo sé de números y sé de intentar gestionar. Yo lo que siempre digo es que al final, lo más importante en este caso es que la gente viene porque ve lucha, porque ve el trabajo de las canteras, de las bases, de que saben que se la van a jugar, que al final una eliminada es prácticamente, para ninguno de los dos clubes, es algo estratégico, más que porque sea parte de la lucha. Por lo tanto, yo creo que estamos de enhorabuena, creo que comparto totalmente con tono que hay que felicitarse los dos clubes, tanto el Tamanca al Tijarafe como el Tijarafe al Tamanca, porque yo creo que hemos dado un espectáculo digno de cualquier afición de este deporte, de nuestro deporte vernáculo en Canarias. Oye, presidente, hablar de luchadores de calidad de base, como lo decía Dani, y sobre todo lo que han dado aquí, porque ha sido un espectáculo, a intentar, Álvaro reventado ante el Airon, y queriendo ir a luchar, empatando a luchas y haciendo un espectáculo de lucha, la saga de los 4 es importante, pero es que la saga de Nicolás Martín, que es también familia de los 4, estamos hablando de Álvaro Martín, de Dairon, de Andrew Lorenzo, de Nicolás Martín, que han hecho un espectáculo de lucha aquí esta noche. Yo lo digo y siempre lo diré, no, si estos luchadores siguen así, entrenando, preparándose, y no se lo creen porque son muy jóvenes, dan algo en el futuro, porque se les ve buena estampa de luchadores, calidad logísticamente, entonces, ¿qué vamos a decir y a descubrir? Ellos tienen que coger cabecitas sentaditas, y poco a poco, y irlo demostrando cada vez que salgan a luchar. Bueno, tú que eres una persona de lucha, tú que has sido un veterano en los clubes, no como un luchador, sino también en los años que has trabajado en la cantera, en la base del Tijarafe, te vas dejando una calidad de luchadores plasmada, y sobre todo en una base de muchísima calidad, ¿qué le dices a una persona que ha entrado en la presidencia, que es nuevo en este club, y como es Dani Martín, en el conjunto de las manchas? Bueno, pues que siga así, ¿no?, poco a poco, que empezaron de la nada, yo los felicito porque la verdad que tienen mucha energía porque perder lo que perdieron por el motivo del volcán y hacer el equipo y tenerlo como lo tienen en todas las categorías, y, ¿qué le voy a decir?, que siga así, que siga trabajando por su pueblo, por su equipo, y que no se lo tomen mucho en serio muchas veces, porque a veces nos dan alegría y a veces tenemos nuestros cabreos dentro del deporte, pero es lo normal. Oye, Dani, una persona que se queda como eres tú y otra que se va, que le dice un presidente que está dentro íntegro de la lucha y otro que se va a tomar un relax, pero yo creo que esto no es un final, sino un hasta luego, ¿no? Él vuelve seguro, él vuelve seguro, ya te lo digo yo, los castros son así, él vuelve seguro, además lleva muchos años, merecido descanso el que tiene, no solo él, sino toda la gente que lo acompaña, porque hemos hablado en varias ocasiones, y para mí que él valore nuestro trabajo de gente que no tiene experiencia, porque lo reconozco, el 100% de nuestra directiva somos gente sin experiencia, con una ilusión terrible, pero sin experiencia. Estaba señalando, por si me vieron a las cámaras, porque creo que, lo tengo que decir, estaba aquí detrás justo de la cámara Jerónimo, y creo que tenía que señalarlo y decirle que esto es tuyo también, porque mantuvo mucho tiempo la base, y muchos de estos chicos han salido con él, y la verdad que estoy súper orgulloso de la gente, y darle las gracias a Tono también, y a todo Tijarafe, porque esto ha sido muy bonito. Me lo crucé el sábado en El Paso, y con su mujer, con Olivia, otra engendadora de lucha canaria y del trabajo de la base, y me preguntaban, vaya usted el Camino León, que va a ser un espectáculo, y yo que no se han arrepentido de venir, porque esto aquí a hoy ha sido un espectáculo de un gran equipo. Totalmente, totalmente. Ya que nombramos a Jerónimo, yo sí le voy a pedir aquí, al amigo que hagan un torneo en nombre de Jerónimo y de Olivia, porque esas personas las conocí yo luchando en las manchas, y para mí son de lo más grande de verdad, me llegaron mucho a mi corazón y a mi familia, porque fuera de la lucha, y dentro de la lucha me demostraron a mí que es lo más grande, como si fuera familia mía. Por eso, hagan un memorial de Jerónimo y Olivia, que yo te lo digo, lo más bonito que se le puede hacer a una persona. Estamos en ello, estamos en ello. Pues nada, oye, gracias a los dos, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, esta mañana estaba en un programa deportivo de fútbol de base, y agradecí al ayuntamiento y a la gente, porque nosotros venimos aquí, pero es que las facilidades nos las muestran ustedes. Llegamos a un terrero, nos colocan todo para poder retransmitir y llevar, había montones de personas enganchadas a la lucha, y esto es lo bonito, porque este deporte necesita divulgación, y es nuestro futuro lo que hemos vivido hoy aquí, Dani. Sí, totalmente, totalmente. Y a mí me gustaría bailar con los chicos, despedirme de la cámara, felicitándolos. Él sabe que para mí es un referente, y sé que él a mí me tiene mucho aprecio también, por lo tanto, que él sabe que el Tamanca es su casa también, y yo sé que para ellos también es mi casa. Por lo tanto, felicidades, y a ti, Francisco, por un fantástico trabajo. Gracias, Dani. Gracias, Tono. Gracias, aquí quien ganó es la lucha canaria. Gracias, efectivamente, Tono.